en la colonia Indeco Naranjo, en Monterrey. ¿A qué se debe esto, Agustín? Adelante. Así es, Josué, muy buenos días para ti y para la gente que nos sintoniza esta mañana de lunes. Nos ubicamos en este punto del poniente de la ciudad, donde esta mañana, muy temprano, se movilizan las autoridades policíacas luego del ataque a balazos que ha dejado a por lo menos dos jóvenes con heridas de bala. Estos lesionados fueron auxiliados por paramédicos de la Cruz Roja Metropolitana, quienes los trasladaron a un hospital de la localidad. El incidente fue reportado hace unos momentos aquí sobre la avenida Raúl Rangel Frías, a la altura de la calle Tabachines, precisamente sobre la circulación lateral norte-sur de esta importante arteria, frente a la colonia Indeco Naranjo. Es el poniente de la ciudad, donde se encuentran ya elementos de la policía de Monterrey, también de la Guardia Nacional, agentes ministeriales y peritos de la Fiscalía. En este momento, estos últimos elementos, es decir, elementos de servicios periciales de Nuevo León, se encuentran analizando, inspeccionando este vehículo de reciente modelo, un vehículo color negro, el cual es aparentemente un Nissan Versa, el cual se encuentra precisamente en el carril derecho de la vialidad lateral norte-sur de la avenida Rangel Frías. Hasta este momento, las autoridades continúan con la investigación. El vehículo circulaba aparentemente a baja velocidad cuando fue blanco de este tiroteo. En el lugar resultan lesionados dos jóvenes, uno de ellos de aproximadamente 18 años de edad, el otro de unos 25. El primero de ellos, según trasciende, presenta una herida en una pierna, mientras que el segundo tiene herida en el tórax. Vamos a ver qué es lo que ocurre en los próximos momentos, como parte de las indagatorias. Por lo pronto, la circulación lateral de la avenida Rangel Frías hacia el sur se encuentra cerrada a la vialidad. Hay una pequeña desviación para incorporarse hacia los carriles principales, los cuales están abiertos, al menos dos de los tres carriles principales. Y tomamos en cuenta también por el día en el que nos encontramos, un día de azueto, el volumen vehicular es mínimo, por lo menos en este momento, Josué. Agustín, la reserva de la que las autoridades vayan avanzando en la investigación, ¿se sabe de primera instancia algún móvil de este ataque? Hasta este momento, don Josué, sería muy prematuro para la propia autoridad emitir o dar a conocer un punto como este. La investigación está prácticamente iniciando, los peritos analizando el lugar donde resultan lesionados estos dos jóvenes. En lo que fue una madrugada violenta, a pesar de la lluvia, a pesar de lo adverso del ambiente, por así mencionarlo, por cuestión de los aguaceros en diferentes puntos, fue una madrugada violenta porque también en la colonia Urdiales, aquí en Monterrey, se reportó un ataque a balazos con saldo de por lo menos tres personas fallecidas y unas ocho heridas. Luego de que varias personas se encontraban conviviendo como parte de los festejos por el Día de la Independencia y fueron blancos de un ataque a balazos por parte de varios desconocidos que se desplazaban en vehículos. Ya lo dices, vaya violencia que esta noche madrugada se ha registrado. Lamentablemente así ha sido los últimos días, últimas semanas y ya quizás meses. ¿Pendientes entonces el avance de la investigación en este doble ataque a balazos? Bueno, en este caso hubo es uno con dos personas heridas. Agustín, gracias, pendientes. Hasta pronto, buenos días. Buen día. Gracias.